Bueno, arrancamos cuando estéis en silencio absoluto. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos tres conceptos importantes sobre la mesa. Uno es el campo eléctrico, y asociado a él es el aspecto de fuerza. Otro es el potencial, y asociado a él está el concepto de energía potencial electrostática. Y otro es el concepto de trabajo para mover una carga y energía de un sistema de cargas. El trabajo para mover una carga me dice lo que le pasa a una en el contexto de otra. Y la energía lo que me dice es cuánto me ha costado montar una configuración. Esto es todo lo que hemos visto y esto es todo lo que hay en electrostática. Lo que vamos a hacer ahora es intentar conectar con las herramientas que tenemos para comprender cómo calcular cada una de estas cosas. Pues empezamos por el campo eléctrico. Luego cuando acabe hacemos problemas. El campo eléctrico, no hay que olvidar de dónde venimos. Tenemos para la carga puntual, el campo es K por el valor de la carga partido por la distancia al punto en el que yo miro la carga, por lo que hemos llamado R gorrito. Este R gorrito es un vector unitario, de módulo 1, y se define como el vector posición partió por su módulo. Por lo cual tenemos una forma equivalente más cómoda desde el punto de vista operacional, porque no tenemos que estar calculando esto y dividirlo, que es poner la flechita arriba y abajo R al cubo. Pero no os olvidéis que cualquier otra combinación es muerte asegurada. Si ponéis R partido por R cuadrado, o R gorrito partido por R cubo, pues está mal, porque eso no tiene las dimensiones, no tiene las unidades de campo eléctrico. Que tienen que ser las dimensiones de K, una carga, y todo esto partido por metro cuadrado. Bien, cuando tenemos dos cargas, simplemente hay que sumar los vectores con bachillerato. Cuando tenemos cargas continuas, lo que hacemos es coger y suponer que cada una de estas cargas continuas se puede partir en trocitos diferenciales de carga. Entonces aplicamos el principio de superposición. Como son cosas muy pequeñas, muy próximas, a esa suma le llamamos integral. Pero tenemos la misma expresión que la carga puntual. ¿Vale? Y esto en principio nos vale para calcular cualquier campo a vivir por haber. Lo que pasa es que vamos a diferenciar dos situaciones. En problemas con mucha simetría, o por ser más específicos, con simetría esférica, cilíndrica o plana, podemos evitar hacer este cálculo si utilizamos la ley de Gauss. Que nos dice que esta integral espantosa del campo por un vector normal a la superficie, cuando vamos haciendo el producto escalar y luego sumando, solo depende de la carga en el interior. Y cuando tenemos mucha simetría, de alguna manera, esto viene a ser campo por área. ¿Vale? De manera general. Donde este área tiene que ver con el área en el cual el campo crea flujo, etc. Pero básicamente esto es campo por área. En cada simetría el área valdrá una cosa y la interpretación de esto será otra. ¿Vale? Y esto nos permite despejar el campo. ¿Vale? Bien. Cuando tenemos problemas sin simetría, solo tenemos un camino. Que es el principio de superposición. Que es este. ¿Vale? Que tiene la ventaja, por cierto, de que esto se puede meter dentro de un ordenador. En los paquetes informáticos que calculan campos eléctricos, en ingeniería, usar esta expresión. ¿Vale? Y nosotros lo que hacemos es partir el problema, partir esa integral en tres etapas. En la primera etapa, yo elijo unos ciertos ejes que me resulten cómodos en mi problema. Y dibujo un diferencial de Q que sea suficientemente representativo. Por ejemplo, en el caso general, lo que voy a hacer es ir cogiendo cubitos por aquí dentro hasta que he podido barrer todos estos. ¿Vale? Una vez que he hecho ese dibujo, yo calculo el vector que conecta el origen de coordenadas al punto donde calculo, donde quiero calcular el campo. ¿Vale? Esto sería el vector origen de coordenadas del punto P. y luego la posición desde el origen de coordenadas a donde he puesto ese diferencial de Q. Para que estos vectores hacen referencia a estos ejes. Por eso hay que tener claro los ejes. Cuando yo resto estos vectores, obtengo el vector R que aparece en la ley de Coulomb. Que si esto fuese mecánica, le habríamos llamado el vector relativo del punto P visto desde la posición de diferencial de Q. Este vector R es la posición relativa. En muchos problemas esto no hay quien lo vea. Por ejemplo, tenemos aquí un hilo y este es mi diferencial de Q y ese es el punto P. Claro, estar dibujando este vector para cada cachito diferencial de Q es bastante difícil. En cambio, dibujar primero desde el origen de coordenadas a este punto que no cambia y el otro hasta el diferencial de Q es muy sencillo. Y la resta, mágicamente, me da ese vector. Vale, una vez que tenemos este vector sacaremos su módulo que le llamamos simplemente R y para que nadie se despiste esto tiene que ser la suma de cosas al cuadrado. No puede haber un signo menos aquí dentro porque yo estoy cogiendo todo lo que multiplica a I gorrito al cuadrado todo lo que multiplica a J gorrito al cuadrado etc. Así que eso es un número que no puede ser imaginario. Tiene que ser real. Bien, y con esto acabaríamos el primer paso. En el segundo paso nos tenemos que hacer una pregunta y es ¿el problema es unidimensional o es bidimensional? Si es unidimensional nuestro diferencial de carga lo que implica es que estamos cogiendo el hilo y lo estamos troceando en cachitos diferenciales de Q que son pequeñas longitudes de este hilo. Así que lo que hago es relacionar este diferencial de Q con esta longitud. Normalmente hacemos una regla de tres. Decimos si todo el hilo tiene una carga Q mayúscula un cachito de hilo tendrá una carga diferencial B. Una forma de hacer ese cálculo automáticamente es definiendo esta lambda que es la densidad de carga. Pero que no existe lo único que existe es la carga. Y lambda no solo se define para hilos. Por ejemplo si yo tuviese este cilindro cargado con una carga yo también puedo definir una lambda aunque sea un cilindro masivo y esté uniformemente cargado. Porque yo puedo decir imaginaos que la tapa es un quinto del cilindro. Bueno pues la tapa tiene un quinto de la carga porque tiene un quinto de la longitud. O sea que lambda no existe. Lambda no es el hilo. Lambda es una medida que yo uso en hilo para poder calcular el cilindro. ¿Vale? Bien. Entonces aquí toda nuestra dificultad se basa en decir quién es diferencial de L. Entonces en coordenadas rectilíneas podrá ser de X de Y o de Z en coordenadas curvilíneas pues será un arco de circunferencia. Pero recordad esto es una longitud tiene que ser metro. metro por radian es metro. Pero diferencial de teta solo no. O sea que si en un aro ponéis lambda por diferencial de teta os falta una unidad. Una longitud. ¿Vale? Bien. Y el tercer paso es el más directo. Esto sí que es entrar sin que nadie se dé cuenta. No puede ser más discreto. Bueno. El tercer paso es una vez que hemos definido nuestro diferencial una vez que hemos definido nuestro diferencial aquí ponemos los límites de integración de todo lo demás referido a ese diferencial. Y siempre en este curso salvo una excepción que es Gauss a lo que comentaré de menor a mayor. Ya, pero es que el hilo está da igual el sentido el sentido del hilo si está en el eje positivo o negativo lo hemos decidido aquí. Bueno, aquí. En el R del diferencial de Q. Aquí yo siempre de menor a mayor. Si no estaría dos veces cambiando el signo. Vale. Esto en una dimensión. ¿Qué pasa en dos dimensiones? Pues en dos dimensiones tenemos dos posibles métodos. El método Machoce que es definir un diferencial de área en esa superficie por ejemplo si tengo un disco yo puedo partir esto es el radio y esto es el ángulo yo puedo partir esto en un cachito de radio y un cachito de arco y este cuadradito tiene área porque es un cuadrado. ¿Vale? Y esto será lo que en matemáticas llamáis el jacobiano de las coordenadas polares. Si yo tengo un rectángulo yo parto esto en cuadraditos así. Esto tendrá una base esto tendrá una altura y eso es un cuadradito luego tiene un área. ¿Vale? Entonces yo cojo defino una sigma si no me la dan pues es la carga total entre el área total la sigma no existe ¿de acuerdo? Sigma son los padres Uy voy a tener que poner y diferencial de área tiene que ser un área metro por metro ¿de acuerdo? Vale y luego tengo esto sería el paso 2 en el paso 3 y voy por este camino tengo que hacer una integral doble porque tengo dos diferenciales tendré que integrar dos cosas como necesito dos límites de integración siempre de menor a mayor y el orden da igual pero típicamente si tengo una parte que es impropia una integral impropia que tiene un infinito por ahí y otra que no yo prefiero empezar por el del infinito porque nos quedan fórmulas más sencillas y si tengo coordenadas polares en general suele ser más cómodo integrar los ángulos y luego las distancias ¿vale? pero eso son cosas de la experiencia el método 2 es un poquito más largo pero tiene su premio y es que por el camino vamos sacando puntos el método 2 es definimos un problema auxiliar en una dimensión por ejemplo si yo tenía que calcular el campo de una superficie que es un circulito puedo definir un problema auxiliar que sea un aro la idea es que luego cogiendo este aro y otro por aquí y otro por aquí y otro por aquí al final relleno completamente ese anillo o si es una arandela tiene aquí un agujero pues iré rellenando desde aquí hasta el borde o si tengo un rectángulo yo podría coger aquí un hilo auxiliar y luego ir cogiendo un hilo al lado de otro hasta que relleno completamente es como si con una estructura de papel cojo papelitos los rompo y luego digo bueno ya calculo el deutrocito de papel ahora pongo todas las tiras y veo cuál es el efecto ¿vale? bien entonces el problema auxiliar lo resuelvo igual que antes sería el problema en una dimensión y ahora llega la única parte complicada y es cuando yo paso de un hilo a una placa lo que hago es ver ese hilo como una plaquita muy fina por ejemplo en rectilíneas lo que hago es darle un cierto espesor en la dirección perpendicular a la que había elegido en coordenadas circulares lo que hago es darle un espesor que me permita ir poniendo un aro cada vez más grande y ahora ¿cómo calculo cómo paso de el hilo a la placa? pues es sencillo todo esto tendrá una cierta carga Q que será lambda por la longitud que tenga y este rectángulo tendrá la misma carga porque es el mismo hilo solo que lo estoy viendo tan cerca que resulta que la raya del rotulador no es finita sino que es ancha y esto tendrá una carga Q que será sigma por el área de este rectángulo que será área de la base por altura pero es la misma carga es el mismo hilo solo que al verlo de lejos parece finito y al verlo de cerca parece gordito cuando yo igualo las cargas yo lo que tengo es que estas dos cosas tienen que ser iguales ¿vale? si veis que se cancela la otra longitud me queda simplemente lambda por lambda igual a sigma por un diferencial del espesor que he dado por eso decimos en general que cuando pasamos de una D a dos D lo que estoy haciendo es donde ponga lambda yo voy a poner sigma por un diferencial del espesor que le tengo que dar para poder ir superponiendo todo eso al hacer esto tenemos que convertir el campo del hilo en un diferencial de campo que al integrar nos da el campo total y esa segunda integral va a depender de la integral del espesor y ya está con eso tenemos todos los problemas en una y dos dimensiones en los que no podemos aplicar Gauss vamos con Gauss Gauss no es una ley para calcular campos Gauss es una ley para calcular flujos lo que pasa que si somos muy listos podemos usarlo para calcular campos pero Gauss no es eso lo que dice la ley de Gauss es si yo cojo el campo total en un punto que crea todas las cargas de mi sistema por ejemplo imaginaos tres cargas uno dos y tres y yo ahora cojo una superficie el campo que crean las tres irá cambiando por ejemplo en este punto pues será una cosa así la suma de esas tres cosas y en este punto pues será la suma de este más este más este ¿vale? si yo hago la integral del campo por un diferencial que es un cachito de área perpendicular siempre hacia afuera por cosas de la vida esta integral solo depende de la carga interior es decir este campo es la suma de todos los campos pero esta carga interior solo es Q1 más Q2 y esto lleva al error de pensar que cuando cojo una superficie gaussiana si solo encierro las dos cargas este campo es el campo que crean esas dos cargas no este es el campo total que crean las de dentro y las de fuera solo que el flujo es decir las líneas que atraviesan solo depende de eso ¿y eso por qué es? porque esta tercera que se ha quedado fuera crea un campo que entra por aquí pero sale por aquí no crea flujo neto ¿vale? bien dicho esa aclaración que es importante vamos con la aplicación de la ley de Gauss no para calcular flujos sino para calcular campos entonces si tenemos simetría esférica lo que tenemos que hacer es coger una superficie gaussiana que sea una esfera concéntrica con el problema ¿vale? por ejemplo si tengo aquí una carga y luego un cascarón y luego una pila que conecta esto con esto bueno pues todo esto me da igual realmente todo lo que le pasa si tienes simetría esférica ¿vale? lo que me importa es que el problema lo voy a ver igual desde la derecha a la izquierda la actitud la actitud etcétera entonces si cojo una superficie esférica esta integral a través de esa superficie esférica siempre va a ser el campo a esa distancia por el área de esa superficie esto es universal pero esta R es genérica depende del radio que yo esté mirando y ahora esto por Gauss siempre va a ser la carga interior partido por eso entonces en cada problema de simetría esférica lo único que hay que decidir es para cada valor de R cuánta carga interior es cero ahora lo vemos en los problemas en simetría cilíndrica bueno pues lo que hacemos es coger superficies cilíndricas que sean coaxiales es decir que compartan compartan el eje sean coaxiales con el sistema es decir si tenemos un cilindro infinito si no es infinito no nos vale la simetría cilíndrica o que nos digan que es mucho más largo que el radio pues entonces cogeré cilindros coaxiales es decir cilindros y los que el eje de este cilindro imaginario de esta gaussiana y de este hilo sea este conjunto de hilo sea el mismo eje y ahora el flujo a través de esta superficie va a ser siempre el campo a una distancia que es el radio de ese cilindro por el área lateral si alguien no se acuerda del área lateral de un cilindro coja unas tijeras coge ese cilindro y los tira y esto va a ser un cilindro de altura h y va a ser 2 pi r por tanto 2 pi r por h y esto va a ser igual a la carga interior partido por epsilon sub 0 esta carga interior tiene que ser proporcional a h ¿vale? porque esa h es arbitraria no he cogido todo el hilo solo he cogido un cachito h entonces nos puede venir bien hacer una regla de 3 si toda la carga que tengo es q para la longitud total del hilo que no es infinita sino que es muy grande ¿cuánta carga interior tendré si solo tengo un cachito? ¿vale? y esto lo que me permite es definir una lambda que es q partido por l pero no es obligatorio puedo hacerla repantener la carga y ya está ¿vale? pero todos los problemas de simetría cilindrica tienen la misma expresión del club ¿vale? y tercer caso que es nuestro favorito que es la simetría plana curiosamente es más fácil porque todo es constante pero cuesta mucho vale pues en este caso hay que coger una superficie gaussiana que sea no, esto no es q por h esto es q tiene que ser proporcionado a h ¿vale? pero esto es una carga en cilindros que tenga las tapas paralelas al sistema al sistema de planos y en ese caso el flujo será más menos el campo por la izquierda por el área de la tapa más menos el campo por la derecha por el área de la tapa ya entendéis después de estos últimos días lo del más menos depende de cuántos campos tengo si van para allá si van para acá que gaussiana cojo y esto igual esto siempre será igual a la carga interior partido por epsilon sub cero y esta carga interior tiene que salir proporcional al área de la tapa para que se cancele esa área y desaparezca de mi ecuación es arbitrario no puede depender de mi ecuación ¿vale? entonces ¿cómo calculamos campos? superposición vale siempre gauss solo vale con mucha simetría pero tenemos una tercera manera de calcular campos y es si conocemos el potencial en todos los puntos porque me lo han pedido me ha quedado es un primer apartado entonces el campo lo podemos calcular como el gradiente negativo del potencial y esto es derivo parcialmente respecto a x lo multiplico por el vectorcito y menos derivo respecto a y lo multiplico por j derivo respecto a z y lo multiplico por k o en simetría esférica y plana o en simetría esférica y plana todas las maneras habidas y por haber de calcular campos el año que viene veréis otra pero no os la voy a destinar que involucra el concepto de divergencia que os explicarán en algún momento de este curso vamos con potencia vamos con potencia ah pero no fuerzas 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 vale aquí solo voy a hacer dos distinciones sobre una carga puntual la fuerza es la carga que sufre la fuerza por el campo que crea la fuerza vale y ese campo lo habré calculado como sea como hemos visto antes y en general la fuerza será suponer que el que la sufre está hecho de carguitas muy pequeñas y multiplico por el campo que la crea cosas que veo en los exámenes y que me dan pena no pena de tía das pena sino que pena por ejemplo poner esto E por la carga total eso está mal eso solo vale si esto es una carga puntual o si esto es un campo uniforme un campo uniforme solo es el que tengamos simetría plana por ejemplo imaginaos un problema que teníamos en las hojas que era una esfera con una ro y un hilo aquí con una lambda vale pues decir que esto es lambda por L y multiplicarlo por el campo luego ya empezamos con la creatividad en el centro de masas o en el extremo esto está mal así que intentad evitarlo y otra cosa que está mal que también me da pena es poner el módulo del campo en vez del vector campo no es lo mismo sumar módulos que sumar vectores y vimos un problema en clase que era que era un examen o era un simulacro a lo mejor ahora que era un hilo que iba hacia afuera con una lambda y aquí esto con otra lambda pues fijaros cuando yo sume por ejemplo la fuerza sobre este cachito sobre este trozo voy a tener una flecha así sobre este trozo así el módulo es el mismo en todas partes porque está igual de lejos ¿vale? pero no es lo mismo decir que esto es el módulo por esta carga que sumar vectores ¿cómo lo sé? porque si esto fuese la vuelta completa imaginaos la suma de todos estos vectores es cero y en cambio la suma de los módulos no es cero así que recordad la fuerza es un vector hay que superponer vector ¿vale? y segundo la fuerza es una integral salvo que sea una carga puntual o que el campo sea uniforme y lo pueda sacar de la integral ¿alguna duda de esto? bien vamos con potencia vale lo primero que definimos es la diferencia de potencial y esto es la variación de energía potencial que hay que hacer para mover una carga entre dos puntos de uno a dos esto se define como V2 menos V1 porque estoy moviendo la carga de uno a dos por unidad de carga otra forma de decirlo es la diferencia de potencial V2 menos V1 es lo que me cuesta mover es lo que me cuesta mover un coulombio si yo aquí pongo un uno por un lado diferente un coulombio desde el punto uno hasta el punto dos por donde me dé la gana porque el campo eléctrico es conservativo ¿vale? matemáticamente la diferencia de potencial V2 menos V1 siempre lo hacemos buscando el camino que conecta el punto uno con el punto dos y haciendo un producto escalar donde este vector es tangente al camino ¿vale? yo sé que esto está un poco por la calle de la amargura pero bueno como comentarios generales en simetría esférica o cilíndrica como única excepción en todo el curso lo que hacemos es mantener los límites de integración en el orden en el que estoy restado o sea si hago V2 menos V1 abajo pongo el 1 arriba pongo el 2 pero como ya le he puesto el orden bien aquí simplemente pongo diferencial de R o sea no lo pongo de menor a mayor como hago todas las integrales en el curso esta es la única excepción y en el resto de casos en principio mantengo aquí el nombre abstracto y ahora cuando hago el producto escalar yo voy a tener menos o más dependiendo de ese producto escalar G por un diferencial de longitud que puede ser X o Y o al arco lo que sea y ahora ya sí integro de menor a mayor porque aquí voy de donde voy a donde empiezo a donde acabo y no hago lo de menor a mayor porque aquí no hago producto escalar el producto escalar está implícito en este diferencial de R y aquí lo importante conceptualmente es el campo eléctrico apunta de mayor a menor potencia ¿vale? bien y esto es todo lo que hay que saber de potencia casi ¿cómo calculamos potenciales? pues siempre tenemos la fórmula general pero también podemos hacer el principio de superposición así que podemos calcular el potencial con respecto al infinito o la diferencia de potencial con respecto al infinito que es el potencial cuando la carga no es infinita ¿cómo? pues yo digo el potencial a una cierta distancia será igual a la diferencia de potencial entre el potencial con el infinito pero yo elijo el infinito como un punto cuyo potencial es cero eso solo lo puedo hacer si mi carga no está también en infinito entonces para la carga puntual si aplicamos esta definición el potencial a una distancia r de la carga es simplemente esto y para una carga continua finita el potencial es ver esa carga como una suma de carga ¿y cómo resolveremos esta parte? pues igual que el campo en un primer paso yo me dibujaré unos ejes un diferencial de Q calcularé R del punto R de Q lo resto para sacar R y aquí saco su módulo en un paso 2 digo que en el diferencial de Q que en hilos será una cosa así y en placas o hago un problema auxiliar o directamente hago la integral doble y en el tercer paso pues hago la integral simple o doble según toque es decir lo mismo que antes solo el potencial es una magnitud de escalar yo es que me estaba tan nervioso en el examen que es que le puse componente en JK al potencial pues nada gracias porque he corregido el autoexamen en 0 segundos ¿vale? pero no lo hagáis hacerlo todo bien y también tardaré 0 segundos seguimos ¿dudas? ¿preguntas? ¿que hay el potencial cuando usas Gauss para el campo sin el vector también ¿no? el campo es el módulo el vector es geometría plana no hay que mantener el vector pero en cilíndrica y esférica solo es el módulo con el signo el módulo con el signo ¿por qué pones R vector en el límite de integración no R a secas? bueno porque R a secas es la distancia a un punto de simetría esférica plana pero si mi conductor tiene una forma rara un hilo por ejemplo ¿qué R pongo ahí? no es la distancia al hilo es una coordenada digamos al final da igual porque no estoy haciendo no estoy haciendo la integral hacia un vector esto es una manera abstracta es como cuando poníamos izquierda menos derecha esto es desde un sitio que está en el infinito a un sitio que está en esa distancia luego cuando haga el producto escalar la L es lo que integro de menor a mayor ya diré dónde está ese R era una forma abstracta de decirlo venga más preguntas vamos con conductores ya terminamos el resumen en este curso solo hemos visto dos tipos de materiales conductores y aislantes los aislantes tienen las cargas fijas eso significa que si yo tengo un hilo o una placa aislante o un volumen con una Rho esa carga no se modifica nunca yo puedo acercar otras cargas y aquí no pasa nada no se enteran de nada la configuración la configuración que tenga en el dibujo es la que tienen siempre los conductores en cambio tienen una propiedad y es que las cargas o mejor dicho tiene cargas libres tiene electrones de valencia que son libres como consecuencia por la repulsión electrostática se mueven a las superficies a una de ellas o a varias de ellas y esto implica que la carga en la parte sólida es cero toda la carga es superficial como consecuencia de la ley de Gauss el campo eléctrico en la parte sólida es cero porque nunca encierro carga ahí como consecuencia el potencial es igual en todos los puntos del conductor derecha, izquierda arriba, abajo por ejemplo en estos problemas en los que aquí tenía una Q aquí se me induce una menos Q y aquí tengo no sé ¿se acuerdan de aquel? este era 2Q menos 2Q menos 5Q pues el potencial es igual aquí que aquí que aquí en todos los puntos da igual que sea la cara dentro o la de fuera todo es equipotencial ¿vale? y una consecuencia de esto que bueno no suele ser muy útil pero que es interesante es que el campo en la superficie es la densidad en ese punto ¿vale? siempre perpendicular esto no lo hemos usado mucho pero lo podéis comprobar en todos los problemas de hecho tengo algún vídeo que cuento cómo calcular sigmas a partir del campo haciendo este producto escalar por la rama pero bueno eso es un caso particular de Gauss vale ya está en principio no hay nada más luego está el detalle fino y el detalle fino es qué pasa cuando conectamos conductores y hemos visto tres tipos de conexiones conexión con un cable conductor a ver si es un cable aislante un cordón de zapatos un cable conductor esto significa los dos conductores se vuelven equipotenciales que matemáticamente significa que su diferencia de potencial es cero la segunda posibilidad es conectarlos con una pila una fuerza electromotriz sería el nombre correcto con una pila de voltaje V sub cero y en este caso A y la carga neta de los dos se conserva la diferencia de potencial si tengo una pila se vuelve la diferencia de potencial de la pila con más potencial que da el polo positivo y la carga neta de los dos se conserva y la tercera posibilidad es conectar a tierra esto lo representamos con este simbolito o con este simbolito ¿vale? y en este caso lo que ocurre es que el potencial absoluto es decir la diferencia de potencial entre el conductor y el infinito es cero y la carga no se conserva porque la tierra se conserva si metiésemos a la tierra en el problema pero cuando la metemos la carga no se conserva ¿y cuánta carga se queda? ¿se va la carga? no, no sabemos depende de cómo esté configurado el sistema puede que se descargue si está desde fuera por ejemplo cuando se conectan los equipos electrónicos a la toma de tierra lo que quieres es que la carga por fuera de tu aparato se vaya a tierra eso sí funciona pero si lo conectásemos a tierra algo de dentro no tiene por qué descargarse podría cargarse de hecho con carga negativa de dentro ¿vale? ¿preguntas de esto? ¿no? bueno, pues vamos a ver una serie de problemas a ver si lo que le di antes a grabar voy a hacer una pasada rápida votamos semana alzada y luego decidimos ¿cuál? bueno este es el examen intersemestral de hace dos años yo creo esfera hueca cilindro infinito calcular la diferencia potencial entre aire los dos aislantes si fuese conductor sería un cristo que irían cargas este ya lo hice en la otra tutoría este también este también esta es una esfera uniformemente cargada le ponemos aquí un arito de estos del angelito por encima y me piden la fuerza neta sobre ese arito siguiente este ya lo hice este es calcular el potencial yo creo el trabajo que cuesta mover una carga desde infinito hasta el origen de coordenadas este otro nos da dos hilos finitos y me dice que tenemos aquí una carga aquí arriba le damos una cierta colleja inicial y me preguntan me parece que es cuánto tiene que tener ¿cuál es la velocidad mínima para que consiga llegar al origen? estas son dos placas infinitas en una dirección pero infinitas en la otra eso está visto como si cogiésemos un rectángulo de metal y lo formamos una L y nos piden el campo en el origen este es de hace dos años también este es parecido solo que en vez de una L hacemos una U y calculamos el campo en el origen este son cuatro placas conectadas por dos pilas y me piden la carga neta en cada placa y el campo en cada región este es parecido al de antes de la carga solo que en vez de tener en vez de tener dos hilos tenemos dos aritos y creo que nos piden lo mismo desde el reposo soltamos la carga y nos piden la velocidad cuando llega a un cierto punto estos son cebollones de estos este es un hilo cargado con una lambda calcular el potencial por ejemplo en un punto del eje y ya está volvemos al principio mano alzada si de energía no nos ha dado tiempo a contarlo bien seguimos vamos a votar mano alzada vale este 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 el trabajo para mover una carga hasta el origen vale este de la velocidad para que llegue justo vale este bueno yo creo que por las manos voy a empezar por este luego voy a hacer este y luego vuelvo a bueno por hacer uno general quizá este vale y así arrancamos y a ver hasta atrás el que el que claro sabemos calcular energía potencial a partir del potencial y energía potencial más cinética igual a la suma de los trabajos externos y trabajos internos no conservativos claro que todo entra puede entrar hasta cinemática caso 3 o caso 2 seguro en intución mandra seguro cinemática caso 2 bueno luego las heridas y os vamos a aprovechar el tiempo silencio absoluto no empiezo, yo me voy porque mi hija me potea vamos con este tenemos cuatro placas 1 2 3 4 no sabemos qué carga tiene cada una nos dicen que inicialmente estaban descargadas y ahora ponemos unas pilas ahí y me piden el campo en las regiones 1 2 y 3 y la carga neta en cada placa así que voy a apuntar las incógnitas vamos a llamar 1 2 3 4 a cada placa y el campo así que en principio tengo 7 incógnitas ¿por dónde empiezo a buscar ecuaciones? bueno pues antes de empezar a buscar ecuaciones voy a pensar un poco qué está pasando aquí el sistema estaba inicialmente descargado eso significa que va a estar descargado siempre la carga neta va a ser siempre cero por tanto visto desde fuera cuánta carga veo no veo así que el campo aquí va a ser cero aquí fuera ¿de acuerdo? porque la carga neta del sistema es cero vale, ahora empiezan las dudas yo tengo aquí una pila el polo positivo significa que este estaba más potencial que este y aquí tengo otro que me dice que este estaba más potencial que este otro lo que no sé es si este está más potencial que este eso depende de si UVA o UVB es más grande o más pequeño entonces en este caso no tengo muy buena intuición de qué es lo que va a pasar puedo tener cierta intuición de cómo se agrupan las cargas pero no estoy seguro del todo ¿vale? lo que yo creo es que aquí voy a tener cargas positivas porque estoy en contacto con la carga positiva y aquí voy a tener cargas negativas ¿vale? porque yo no sé qué pinta tiene pero sé que está con el polo negativo ¿vale? bien, dicho eso voy a pintar los campos a ojo este lo voy a pintar así E1 este lo voy a pintar así E3 porque este asumo que va a tener carga negativa y el del medio no sé pero también como este está en el polo positivo vamos a suponer que va así si me equivoco no pasa nada porque el campo es un vector un vector que me sale negativo es un vector pintado al revés si soy consistente con las matemáticas no debería fallar vale, entonces tengo 7 incógnitas ¿dónde empiezo a buscar ecuaciones? fijaos 1 y 3 están conectados por la pila eso significa que toda la carga que reparto entre 1 y 3 tiene que sumarse así que automáticamente ya sé que sigma 3 es menos sigma 1 luego si a este le había pintado carga positiva a este le había pintado carga negativa lo cual es obligatorio ahora con el sentido de la flecha que yo he pintado o sea que veis que podemos empezar a dibujar cosas y luego ir para adelante y para atrás como hacíamos con los dentes por las mismas por las mismas 2 y 4 están conectados por una pila eso significa que sigma 2 más sigma 4 es la carga total que tenían al principio este 0 es porque estaban descargados ¿vale? no generalicéis el mismo problema pero si me diesen carga inicial neta tendría que poner ahí la carga neta por tanto sigma 4 es igual a menos sigma 2 ¿vale? y ya tengo otra ecuación más me faltan 5 ecuaciones lo más importante son los aislantes y las pilas como os he dicho ¿vale? aquí tenemos una pila la pila me está diciendo que la diferencia de potencial entre el conductor 1 y el conductor 3 se llama V sub A y la diferencia de potencial entre el conductor 2 y el conductor 4 es lo que en el conductor se llama V sub B esas son dos ecuaciones cuando yo desarrolle estas ecuaciones voy a decir V1 menos V3 es menos la integral del principio en abstracto entre 3 y 1 del campo en esas regiones así que esto lo tengo que separar en dos integrales la integral desde 3 hasta 2 con el campo que veo entre 3 y 2 es lo que he llamado esos dos números romanos y luego el trabajo que me cuesta ir de 2 a 1 con el campo en 1 entonces como estoy haciendo V3 menos V V1 menos V3 esto es el trabajo que me cuesta mover un colombio una carga desde el punto 3 al punto 1 es decir estoy calculando el trabajo que me cuesta arrancar esto y traérmelo para acá cuando hago ese caminito mi diferencial de L viene así como los campos los he pintado hacia la derecha estos dos productos escalares son productos de los vectores antipanalelos así que esto me queda la integral de E sub 2 diferencial de X la integral de E sub 1 diferencial de X y ahora ya como le he llamado X a ese eje de menor a mayor así que esto será de D a 2D y esto de 0 a D por tanto tendremos con un más perdón perdón sí, el más así que me queda E sub 2 por D más E sub 1 por D igual a V sub A cuando hayáis hecho unos poquitos de estos ya podréis hacer diferencias de potencial de cabeza sin tanto rollo de producto escalar me ha salido positivo como tenía que ser porque estoy haciendo el potencial de algo que está en un polo positivo menos algo que está en un polo negativo luego esa cantidad tiene que ser positiva y luego los campos iban dirigidos hacia la derecha luego aquí tengo dos saltos de potencial positivos el primero y el otro vale esta ecuación me gusta doblemente primero porque he utilizado la información del potencial lo antes posible para no volverme loco con las gaussianas y segundo porque si os fijáis esta ecuación no me mete incógnitas nuevas me mete incógnitas que ya tenía así que esta ecuación contribuye así que llevo una ecuación dos ecuaciones tres ecuaciones hacemos lo mismo con esto donde pone dos le pongo uno donde pone cuatro le pongo tal y lo que me va a quedar es E sub dos por D más E sub tres por D igual a VB lo mismo con otras letras tiene que salir lo mismo de nuevo esa ecuación incorpora dos incógnitas que ya estaban en mi lista así que sigo bien ¿cuántas ecuaciones llevo? cuatro ¿cuántas ecuaciones necesito? tres así que he dicho tres gaussianas la de fuera no me aporta nada en este problema porque todo el sistema está descargado así que ahora ya la libertad de cada uno para elegir gaussianas o la manía que le tengamos a una gaussianas por ejemplo podemos coger esta ¿vale? esa ecuación me va a relacionar sigma uno con el campo de la región uno como la he pintado así crea flujo positivo así que esto es gaussiana uno yo voy a decir el flujo a través de la gaussiana uno será el campo uno que sale de la gaussiana por el área de la tapa más el campo que sale por la tapa de fuera que es de cero porque el sistema está descargado neto igual a sigma uno por el área de la tapa partido por el silo sub cero total el campo uno será sigma uno partido por el silo sub cero me faltan dos ecuaciones más gaussianas por ejemplo con el fin de trabajar poquillo voy a coger esta ¿por qué? porque aquí el campo es cero me resulta fácil cuidado porque ahora el campo tres entra en esa gaussiana así que si a esto le llamo gaussiana dos tendremos el flujo a través de la gaussiana dos igual al flujo por la derecha más el flujo por la izquierda que es el del campo tres que entra ¿vale? entra la gaussiana este es el campo total no el que crea sigma cuatro se crean todos pero este flujo solo depende de sigma cuatro por tanto tengo que es sub tres será menos sigma cuatro partido por el silo sub cero ¿vale? bien ¿en este no calculas el sigma de cada lado porque te da ahí un porque no me lo piden no me lo piden como es finito cuando el conductor es finito puedo sumar las dos digamos me lo podrían pedir entonces tendrían cada lado de hecho alguien recuerdo en el examen yo este no lo corregí pero recuerdo el examen que hubo gente que calculó todos pero claro entonces tiene una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho quienes son incógnitas ¿sabes? al final llegas pero te vuelves loco por el cambio ¿vale? bien nos falta una ecuación pues ya la que menos rabia nos dé porque me dice el enunciado que inicialmente las placas estaban descargadas entonces la pila lo que hace es cojo un electrón de aquí y me lo llevo para allá cojo un electrón de allá y me lo llevo para tal pero la suma de toda la carga tiene que ser cero por cada par de placas bien me queda una gaussiana ya me da igual o sea esto es realmente aburrido pero bueno esta por ejemplo a mi el cero este me motiva mucho para hacerme las cosas flujo a través de la gaussiana 3 es flujo por la izquierda más flujo por la derecha igual a carga interior que ahora encierro sigma 1 y sigma 2 esto es carga por metro cuadrado pero solo encierro el área de la tapa si no se me olvide esto se tiene que ir siempre así que tengo E sub 2 igual a sigma 1 más sigma 2 partió por el sino sub 2 y ahora ya tengo 7 ecuaciones con 7 incógnitas por mucho que ponga más gaussiana solo creo sistemas linealmente dependientes de ecuaciones y al principio puedo resolver si no os da tiempo podéis decir no me da tiempo que evidentemente no está el problema bien del todo pero a veces por ir no me da tiempo con mis 25 gaussianas ni te daría tiempo en el infinito porque no has usado la información de la pila esta es la más importante la deconservación de carga se puede suplir con gaussianas al final ¿vale? de alguna manera pero esta nunca bueno más o menos he pensado este toca el polo positivo y este toca el polo negativo luego este está más potencial que este así que voy a suponer que este va a tener un campo que va hacia allá ¿vale? con este y con este lo mismo este está más potencial que este luego supuesto que va para allá y este es el perdedor de todos pues también para allá porque todo tiene que acabar en él porque tiene dos caras en realidad lo que pasa aquí en medio es que aquí tengo negativas aquí positivas pero estas sumadas a estas puede ser positivo o negativo depende de la pila ahora no es tan intuitivo lo de las cargas porque no vemos que pasa en cada lado que se te equivocan da igual el campo cambia de signo y ya está ¿el qué? bueno parece negativo porque parece que es menos sigma 4 pero al resolver sigma 4 nos saldrá negativo sobre eso eso lo ves cuando llegas al final ¿vale? ya que estamos con conductores hago este y así ya cerramos el tema de conductores sin duda porque dijo ¿eh? bueno 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 pues Venga, vamos allá. Tenemos una serie de esferas que no están a escala, nos dicen, con radios R1 y una corteza con radios R3 y R4, y en medio ponemos un aislante de radio R2. La capa no conductora está cargada uniformemente con una carga Q. ¿Y esto qué es? ¿Son cilindros o esferas? Cuidado con los dibujos porque a veces los cilindros los pintamos así también. Es esfera completa, pero para simplificar el dibujo... No me gusta el dibujo porque hay gente que no lo he leído entero, y entonces vio el dibujo, se asustó y se fue a otra cosa. Es una esfera entera, pero solo pintamos el quesito. Esfera, cascarón, cascarón. Vale. Esto no lo he hecho yo, yo haría el dibujo en tres libros. Los dos conductores inicialmente estaban descargados, y se conecta una batería que mantiene entre ellos una diferencia de potencial U. Hay que calcular el potencial en el punto O, referencia de Lula en el infinito, y la carga neta de cada uno de los conductores. Pues venga, vamos allá. Como siempre, parece una tontada que tenga que decir esto a estas alturas, pero lo más importante es saber que me piden. Hay gente que se pone aquí a poner gaussiana sin saber que le piden. No os pongáis como posesos, leedlo. En este caso me pide el potencial. Ya hemos visto que el potencial lo puedo calcular de dos maneras. por superposición o por la integral del campo, la integral de línea que se llama circulación del campo. ¿Vale? En este caso, como tengo simetría esférica, me resulta más fácil calcularlo de esa manera. Entonces, como me piden el potencial a distancia cero con respecto al infinito, esto va a ser la integral desde infinito hasta el punto O, y como estoy en simetría esférica, que para cilíndrica me vale también esto, que ahora me olvido del producto escalar. Ya tengo ahí diferencial de R, y simplemente integro entre esos dos puntos. ¿Vale? Bien. Problema, que si yo quiero coger una carga desde el infinito y traerla hasta este punto, tengo que llegar primero hasta este borde. Luego de este borde a este otro. Luego hasta aquí, luego hasta aquí, y luego hasta el cero. El campo aquí es cero, aquí dentro, porque esto es un conductor. Y el campo en la parte sólida de un conductor es cero. Luego este último trabajo, no hace falta que lo calcule. Una vez que he llegado a R1, el potencial de cero es el mismo. Este salto tampoco me cuesta trabajo, porque aquí el campo es cero. Por tanto, hay que hacer trabajo, es gratis. Así que tengo que calcular el potencial hasta aquí, y luego desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí. Así que necesito conocer el campo en estas tres regiones, que voy a llamar región 1, región 2, y región 3. Y aquí ya, para no tener tanta letra, asumo que el campo es cero. Entonces, para poder hacer esto, necesito conocer el campo. Así que, problema auxiliar. O subproblema. Calcular el campo. En E1, E2, y E3. El verdadero desafío de esta asignatura, no es la física solo. Es que muchas veces nos piden una cosa, que en diferencia de bachillerato, no hay una manera directa de calcularla. Hay que calcular otra cosa antes, y luego llegar hasta ahí. Hay que hacer un plan primero. Yo estoy haciendo el plan antes de hacer matemática. Vale. Ahora tengo que calcular campos. Y hemos visto que había tres maneras de calcular campos. Gradiente de potencial. Pues no es el caso, porque lo que quiero calcular de antes es el potencial. Segundo método, superposición. No me convence, porque hacer superposición, con superficies esféricas, significa utilizar coordenadas esféricas. Eso es un infierno. Llamarse a integrales dobles en coordenadas esféricas. Tercera posibilidad, Gauss. Así que vamos con Gauss. Empiezo, cogiendo, una superficie gaussiana, cuyo radio sea, mayor o igual que R4. Eso significa, coger una superficie por aquí. Esto se va a llamar la gaussiana 1. Hace lo mismo que las planas. Entonces, flujo a través de la gaussiana 1. Esto es la integral de E por diferencial de área. Y si esto es una esfera, esto me queda, el campo genérico a una distancia R, por 4pi R al cuadrado. Y esto será, la carga neta en el interior, partió por el silo subtero. Entonces, este conductor estaba descargado. Este conductor estaba descargado. Tengo una pila entre ellos, pero la pila, lo único que hace es mover cargas de aquí a aquí. Pero no crea carga ni destruye carga. La toma de tierra sí, porque la tierra se la queda. ¿Vale? Así que, ¿cuánta carga en cierro? Solo la del aislante. Porque no sé lo que hay aquí, y no sé lo que hay aquí. Pero sé que esto se conserva. Por tanto, solo tengo, ¿cómo se llama? Q. Por tanto, el campo en la región 3 es 1 partido por 4pi R al cuadrado, Q partido por R al cuadrado, o más cómodo. ¿Qué pasa? ¿Dudas? Si tuvieran una carga, tendrían que sumarlo a eso. Claro, si me dijeran, este parte con una carga 2Q, y este menos 7Q. ¿Qué pasa? Más rollo, pero bueno, la misma matemática. Venga, que vea algunos ceños fruncidos. ¿Vale? Seguimos. Campo en la región 2. ¿Vale? Sí. ¿Por qué la carrera tiene que usar? Porque me dicen que inicialmente, esto tenéis que, en los exámenes no se os puede pasar esto. Esa información. Inicialmente están descargados. Al poner la pila, yo voy a llenar esto de cargas positivas, porque este tiene carga positiva. Y este en conjunto, va a tener cargas negativas. No sé cómo van a estar. Parte dentro, parte fuera. ¿Vale? Pero la suma de todo eso tiene que ser fe. Bien. Vamos con el campo, ¿qué? ¿Dime? Vamos con el campo en esta lección. La misma idea. La usiana 2. Carga en el interior. El flujo matemáticamente es igual. Así que el flujo a través de la usiana 2 será el campo en la región 2 por la superficie de la usiana igual a la carga neta en el interior, que es la de la aislante, partió por el silo sub cero. Por tanto, llamando K a 1 partió por 4 pi el silo sub cero, K por Q partió por R al cuadrado. Y si cojo la última usiana, una que vaya por aquí dentro, le llamo usiana 1, pues tendremos flujo a través de la usiana 1 igual a campo en 1 por el área, esto es el flujo, igual a carga neta en el interior. Ay, perdón, esto está mal. Ya están conectados con la pila. Luego aquí dentro se habrá inducido una carga, llamémosle Q' 1, que ha aparecido por culpa de la pila. ¿Vale? Antes no contaba cuando estaba viéndolo desde fuera, pero ahora sí que tengo que asumir que aquí hay una Q' 1 y aquí en total una Q' 2, que se repartirán las dos caras. Antes todo sumo a cero, pero ahora sí que estoy pillando carga. Eso es. Así que me queda campo en 2, Q. Más Q' 1 partido por R cuadrado. Al conectar la pila se me ha inducido carga positiva aquí y carga por aquí negativa. No sé cuánto vale cada una. Por tanto, cuando yo cojo esta usiana estoy encerrando esta carga de aquí dentro. no sé cómo se llama, la llamo Q' 1. ¿Vale? Lo coge, pero como la suma de las dos es cero porque estaban inicialmente descargadas, aquí debería haber puesto algo así. pero esta suma de cero porque estaba inicialmente descargada. ¿Vale? ¿Vale? Venga, seguimos. ¿Seguimos? ¿Vale? Ya hemos hecho ese subproblema que es calcular campos. Ahora vamos a lo que nos interesaba, que es la diferencia de potencia. Entonces, esto será la integral desde infinito hasta R4 luchando con el campo que veo fuera. Ya estoy en R4. Ahora tengo que ir desde R4 hasta R3. Pero aquí el campo es cero. Luego esto no crea trabajo. Ahora me cuesta trabajo moverla ahí. Ahora tengo que ir desde R3 hasta R2. Y aquí está el campo que veo en esa región 2. Y ahora ya me queda de R2 a R1 con el campo que veo en la región 1. Y de R1 al origen de coordenadas con el campo que veo en el conductor dentro que es cero y luego tampoco contribuye. ¿Vale? Sí. Sí, esta es la misma. Se me ha olvidado. Perdón. ¿Vale? Bien. Para que no se me olvide esto que tengo aquí eso que está en la cajita verde que es es la diferencia potencial entre el conductor 3 y el conductor 1. ¿Vale? Y esto sé cuánto vale. Esto es el voltaje de la pila. Así que me lo podía haber ahorrado el cálculo. Porque de hecho me lo voy a ahorrar. Esa Q1' es la misma que la otra Q1' ¿no? Es una es menos la otra, ¿no? Es igual. O sea, arriba has puesto Q más Q1' y luego Q1' ¿Esta Q1' es esa? Sí, es la misma. Sí, porque es la que se queda en la esfera de dentro. Ah, sí, sí. Esto es la 3. ¿Esta Q sería la 2? No, no, está la de la adentro. A ver, callado, por favor. Silencio. Aquí me queda Q'1. Aquí Q'3, digamos. Cuando yo cojo esta gaussiana encierro esta. Y cuando cojo esta gaussiana encierro esta. Cuando cojo esta encerraría todas. Pero he hecho el atajo de que esta más esta es cero porque está inicialmente descargada. ¿Vale? Ahora, el potencial, lo que decía. Podemos calcularlo o ya nos damos cuenta de que esa diferencia potencial es conocida. Si no os habéis dado cuenta no pasa nada. Porque luego hay que añadir esa ecuación. Me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? No, la de la aislante de aquí. Las otras están descargadas. Ahora se mueve un poquito al centro y un poquito al borde que no sé cuánto vale por eso se llama Q'. Vale, entonces ¿qué nos queda? Juntando las piezas. Tenemos el potencial en el origen es V sub cero menos la integral de infinito a R4 de K por Q partido por R cuadrado diferencial de R. Esto va a ser V sub cero más K por Q partido por R4 y hemos resuelto el apartado A y por otra parte para calcular Q' volvemos a usar esta información que nos dice que V sub cero es esa integral de la caja verde. Desde R3 hasta R2 y desde R2 hasta R1 es decir V cero será igual a K Q más Q' 1 1 partido por R2 menos 1 partido por R3 más K por Q' 1 1 partido por R1 menos 1 partido por R2 Preguntas 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 Preguntadme a mí ¿Pero tenía un V1 menos V3? Porque cuando hago o sea cuando hace V3 menos V1 es igual a K Sí, esto es V1 menos V3 Sí, perdón Esto es V por decirlo bien Esto es V en R1 menos V en R3 Sí, gracias Vale Entonces Con esto sacaríamos Q'1 que nos va a quedar una cosa muy fea pero en principio ya está resuelto A ver si no me equivoco con tanta historia pero bueno vais a intentar V sub cero más K por Q base V partido por partido por más ya está en principio en principio ya estaría si hubiese puesto este problema ahora en vez de darle R1 R2 y R3 habría cogido A2 A3 o algo así porque al final es que uno se vuelve loco de tanto subíndice y tanto esto pero bueno lo que importa es llegar aquí aquello puede estar más ahora hasta aquí seguro que está pero no hemos terminado entonces ¿qué hemos calculado? Q'1 entonces ¿cuánta carga me queda aquí? pues si lo hago con una gaussiana cojo una gaussiana que pasa por aquí como aquí el campo es cero significa que la carga neta en el interior de aquí es cero todo lo que hay aquí dentro así que aquí se me induce menos todo lo que encierra menos Q'1 más Q y aquí fuera ¿cuánto me queda? pues me tiene que quedar tanto para que Q'1 más esto de aquí sume cero así que aquí me queda Q ¿puedes repetirlo pero no? sí ¿esta primera parte bien? no vale bueno pues dejar de copiar y mirar métodos si yo cojo una gaussiana por aquí dentro aquí el campo vale cero luego el flujo vale cero vamos a llamar a esto gaussiana 4 entonces tendremos intentarlo aquí el flujo a través de la gaussiana 4 es cero porque el campo es cero así que la carga encerrada en el interior será cero ¿qué carga encerrada en el interior? tendré Q'1 más la Q del aislante más la carga que tenga el R3 que se me ha intucido por tanto despejando Q' de R3 cuando igual a cero me queda que aquí como pasa siempre en esféricas y cilíndricas me queda menos todo lo que encierro aquí siempre voy a tener menos todo lo que encierro porque eso es lo que garantiza que el campo aquí sea cero es una pantalla que lo que hace es eliminar aquí tendré líneas de campo aquí me salen todavía más porque lo estoy sumando a este campo y todas tienen que morir aquí porque aquí no puede pasar nada la pantalla aquí no lo hace para ver la jaula es para ver y ahora tengo conservación de carga tendremos la carga que se me ha quedado en R1 esto es lo que he llamado Q'1 más la carga que se me ha quedado en R3 más la carga que se me queda en R4 es la carga total inicial de los dos conductores conectados como el enunciado me dice que inicialmente están descargados esto será igual a cero por tanto me queda la carga que se me queda en R4 es igual a menos Q'1 menos la Q' que he calculado en R3 y esto me da Q la de la isla y otra manera de entenderlo es la siguiente visto desde fuera yo voy a tener esta esfera esta otra y el cascarón pero visto desde fuera es como si yo tuviese una carga puntual de valor Q justo en el origen ¿vale? como yo sé que aquí el campo es cero todas las líneas de campo que acaban yendo al infinito tienen que salir de esta superficie de fuera y luego esta superficie de fuera va a tener toda la carganeta caer en el interior y eso si hacéis varios problemas de esto veréis que pasa siempre esto es el equivalente a lo que en placas acabamos de ver que cuando tengo varias placas el campo aquí fuera y el campo aquí fuera es la sigma neta partió por dos es si lo sucede ahí tengo un dos porque reparto la mitad para acá y la mitad para allá pero la idea de que todo lo neto es lo que veo fuera pasa en esféricas y cilíndricas toda la carga neta que veo fuera es toda la carga neta que tengo por eso fuera me ha quedado que la carga se ha inducido esa carga por culpa del aislante en el estereo ¿vale? entonces mi consejo es en vez de hacer este hacer el que os puse el otro día con R, 2R y 3R y 4R porque si no os quedan unas fracciones infames y practicad distintos casos hasta que cojáis el saborcillo de lo que está pasando ¿vale? mira, que nos da tiempo a hacer uno entonces Q1'1 más Q más Q1'1 más Q3R3 que hay que ser sí 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 por inducción pero eso no es por conservación de carga eso es por inducción porque la gaussiana a través del sólido es cero ¿vale? entonces entiendo que uno se equivoque con algún signo entiendo que uno se equivoque con la con las integrales etc. pero en esféricas el campo siempre va como 1 partido por R cuadrado es decir, el potencial siempre va como 1 partido por R y en cilíndricas el campo siempre va como 1 partido por R y el potencial siempre va como el logaritmo ¿vale? entonces si llega el examen y empezáis a liar y empezáis a mezclar cilíndricas con esféricas es que no habéis practicado suficiente pero cuando hagáis tres bolas de estas en esféricas veréis que el potencial siempre es algo partido por R cuando hagáis en cilíndricas unas cuantas veréis que siempre va con los logaritmos entonces no cometáis errores tontos con el campo con el gauss es una pena siempre lo mismo ¿vale? poned vuestra energía a las cosas difíciles me da más preguntas vamos a hacer esto si pasáis en cilíndricas normalmente las pondremos infinitas para que puedas aplicar gauss pero en ese caso no puedo calcular el potencial absoluto respecto al infinito tendría que decirme calcula el potencial y voy a poner referencia infinita como ponía ahí pondría referencia en R 8 pero en cilíndrica normalmente preguntamos diferentes o potencial o te dan una toma de tierra ya sabes que hay el potencial estero pero ¿qué más da eso? ¿qué más da eso? ¿qué más da eso? este en realidad es un problema que no es el que parece esto es un problema de magnetismo donde pedían el campo magnético creado por un cable así pero bueno el dibujo me ha gustado y lo he apañado así que imaginaos que nos dicen tenemos un campo vamos a suponer que el espesor de esas placas es muy pequeñito o sea que de facto esto es como si fuese una lámina delganita y me están pidiendo el campo en el origen de coordenadas ¿vale? pero tengo tres placas en la realidad son infinitas en esta dirección pero son finitas como veis ahí y me piden el campo a mí vale antes de empezar como locos vamos a pensar ¿cómo podríamos calcular campos? si el problema tiene simetría esférica plana o cilíndrica lo puedo hacer por Gauss ¿este problema tiene simetría de algún tipo? no ¿podría convertirlo en un problema en un problema de simetría? por ejemplo cuando teníamos este del agujerito esto tampoco tiene simetría pero lo podría poner como uno con un Rho al que le sumo uno con menos Rho ¿puedo hacer eso aquí? tampoco porque fijaos podría decir este cachito es como un infinito que le quito a este cachito no tiene mucho sentido así que solo tenemos una manera de calcular el campo que es por superposición y por superposición tenemos que hacer un problema en 2D luego nos puede interesar hacer el problema auxiliar o hacer la integral doble ¿vale? vale siguiente paso el problema tiene bastante simetría el problema tiene bastante simetría o sea que probablemente no te hay que calcular tanto como parece es decir si yo calculo el campo que crea este trozo que por cierto ¿qué pinta tendrá el campo aquí? si esto tiene carga positiva pues vendrá como así ¿no? una repulsión no sé cómo no tiene por qué ser de hecho no va a ser 45 grados va a estar por debajo de los 45 grados porque esto contribuye más que esto ¿vale? pero va a ir así cuando calculo el otro trozo pues me va a quedar simétrico ¿vale? este verde y ese rojo van a ser iguales luego si calculo este al sumarlos voy a tener dos veces la componente X porque esto es X ¿vale? con lo cual si hago la izquierda tengo la derecha y ahora tengo este otro y podría decir lo mismo pero también puedo decir bueno ¿qué más me da? integrar solo la mitad y multiplicar por dos que integrar todo ¿vale? así que en realidad solo tengo que hacer dos problemas y los dos son muy parecidos uno es este y otro es todo el de abajo o uno es este y otro es este y luego los otros los saco como reposición ¿vale? pero lo que sé es que al final el campo tiene que ir con menos Y por la simetría sí, es un cuadrado sí, pero fíjate ah, bueno, sí fíjate efectivamente en este caso podemos ahorrarnos trabajo porque este en realidad es como este otro pero girado luego lo que este va a crear en Y en este lo va a crear en J y viceversa o sea que en realidad este problema me da todo repito este cachito de aquí abajo es como este si este lo he pintado así con esta componente Y y esta J al revés esta J y esta Y este cachito lo voy a intercambiar o sea va a ser como una cosa así pero bueno si no lo veis se va a hacer algo vale entonces me voy a olvidar por un momento de todo lo demás callaos venga por favor me voy a olvidar de todo lo demás tengo aquí una sigma ¿por qué la llamo sigma? la llamo como me dé la gana ¿vale? pero bueno tengo una cierta superficie es una superficie bidimensional y quiero calcular el campo lo puedo hacer de dos maneras por integral doble o con un problema auxiliar en una dimensión si hago un problema auxiliar ¿qué es lo que haría? cogería aquí un hilo con una cierta lambda calcularía el campo de ese hilo y luego le daría un espesor y esto es bastante atractivo porque este hilo es infinito porque en esa dirección esto es infinito así que de mi problema original esa que es aquella cosa tan fea yo lo que voy a hacer ahora es coger una lambda y ponerla ahí en un punto que está en algún lugar del eje x pero claramente a distancia l en el eje y voy a calcular el campo de ese problema auxiliar y luego hago la transformación del problema auxiliar a la plaquita bien sigo descendiendo en mi plano este hilo es infinito luego lo puedo hacer por Gauss porque los hilos infinitos tienen la ventaja de que son muy fáciles simplemente voy a coger una superficie coaxial cilíndrica visto de perfil tengo este hilo y lo que voy a hacer es coger un cilindro de altura h y radio r aquí la r es esto y aplico la ley de Gauss así que tendremos flujo a través de ese cilindro coaxial pues será e por 2 pi r h carga encerrada en el interior pues solo contribuye este hilo que es lo único que me queda ahora así que esto es lambda por h partió por epsilon sub 0 por tanto me queda el campo del hilo infinito que de tanto verlo ya no lo sabemos entonces Gauss es fácil por una parte pero ahora viene el problema con Gauss ¿cuál es el problema con Gauss? la dirección le tengo que poner aquí el r gorrito ¿vale? y ahora ¿cómo elijo r gorrito? su definición el vector r partió por su distancia el vector r va a ser este que va a tener componente x menos x porque está mirando hacia la izquierda hacia allá y componente y l y su módulo y su módulo raíz de x cuadrado más l cuadrado así que el campo me queda el módulo 2 piéxilos sub 0 por r por r gorrito que es el vector r partió por su módulo otra manera de hacerlo a ver si esto os gusta más sabéis que me gusta siempre pensar las cosas de varias maneras ¿vale? yo tenía este hilo esto es lo que he llamado r que me ha salido por Gauss imaginemos que llamamos a esto teta ¿cuál será el r gorrito? será ese vector que va a tener como componente x el coseno de teta pero fijaos que va mirando en menos x y como componente y el seno de teta ¿vale? y ahora digo ¿quién es el coseno? pues es cateto contiguo partió por hipotenusa ¿y quién es el seno? cateto opuesto partió por hipotenusa ¿veis que me da lo mismo? pero en vez de pensar en vectores pienso en trigonometría o sea a alguno le convence de lo mismo claro que lo mismo ¿vale? ¿está claro? voy a hacer un sistema lo le explica ya hemos creado el campo de ese hilo pero nuestro plan era reconstruir toda esta placa entonces yo ahora digo donde tenga lambda voy a tener sigma por el diferencial del espesor ¿qué espesor? el espesor que le tengo que dar a este hilo para poder reconstruir mi placa en este caso ¿cómo se llama ese espesor? x por tanto tendréis el campo de la placa será o si queréis el diferencial de campo de la placa será coger esta fórmula donde ponga lambda pongo sigma por diferencial de espesor voy a simplificar un poquito el denominador para que sea menos feo y ahora tengo ya mi diferencial al integrar esto me queda el campo total de la placa y esto lo voy a integrar de menor a mayor de 0 a n y esto me da dos integrales de la tabla de esa que tenéis todos impresa que tenéis aquí esta primera me va a quedar un logaritmo neperiano y esta segunda un arcotangente me parece arcotangente de la tabla vale entonces estamos en ese momento momento terapia a ver que os agobia que dudas tenéis para mí pero como si un hilito así A ver, por aquí he dado una alternativa A ver si os gusta más A ver que Gauss me gusta Y los vectores no me asustan Entonces me gusta hacer esto Pero yo siempre digo que Lo mejor no es lo que a mí me gusta Es lo que a uno le funciona A mí me funcionan las cosas porque llevo muchos años contando esto Pero uno tiene su Su punto de partida Me están diciendo un plan alternativo El plan alternativo es este Imaginaos que esto es el origen de coordenadas Dicen, ¿por qué no calculamos este hilo? Una grapa Que no es una grapa Antes de graparla Y ahora le doy el espesor así Y lo que hago es integrar en la dirección Z Perfecto También vale O sea que sería hacer este hilo Pero ojo Que este hilo no puede estar en el plano Del problema Cuando hagas este hilo Tienes que asumir que estás fuera del plano Porque no contribuye igual esta grapa Que esta grapa de aquí Teniendo cuidado en eso Tú mismo Más No, el volumen lo desprecio Para que sea real Pero no Es finito ¿No de? Pero L O sea yo he calculado este hilo auxiliar Y ahora lo que estoy haciendo es Sumar estos trozos de aquí a aquí Vale ¿Y cómo lo harías con integrales dobles? Si queréis elegir el día de la copería Venga, por favor, callaos Por integrales dobles sería parecido a esto de la grapa Bueno Ya no termino el problema Pero os podéis imaginar lo que os decía La parte izquierda me va a cancelar la componente J Y ahora La parte de la base Donde uno pone Y En el otro pongo J Es decir El cachito de abajo Va a ser El mismo resultado Pero en este paso tendría Menos L Y Menos X J O bueno, menos Y Porque ahora se llama Y Pero vamos El resultado va a ser el mismo ¿Vale? ¿Cómo sería por integrales dobles? ¿Y por qué yo no lo haría así? ¿Vale? Para empezar Por integrales dobles Tengo que tener buena visión espacial Yo estoy calculando Por integrales dobles El campo creado por esta chapa de aquí En el origen de coordenadas Que vamos a ponerlo ahí En el centro, por ejemplo Entonces, integrales dobles Implica Que en el paso 1 Cuando yo digo eje Más dibujar un diferencial de Q Tengo que dibujar un diferencial de Q aquí Es decir Yo le voy a poner Una cosa así Eso requiere un poquito de visión espacial No pasa nada Hay gente que la tenemos ¿Vale? Se me va a ver el dibujo Aprobé un examen de dibujo La segunda es el examen de dibujo Porque el profesor redactó de tal manera Que podías visualizarlo Era de estos de proyectar un triángulo Y si visualizabas el problema Como el enunciado solo decía Dibuja la proyección de tal O sea, un triángulo equilátero O sea, yo lo veía directamente Sin hacer proyecciones Ya tengo buena visión espacial Lo cual no significa nada Soy penoso por millones de cosas más Vale Por eso me dedico a esto Claro, esto selecciono Dibujo el diferencial de Q Y ahora digo R del punto Cero L del diferencial de Q Y aquí viene lo difícil Es elegir uno que sea Suficientemente genérico Para no liarme Entonces Si este es mi eje Y Y mi eje X viene hacia acá ¿Vale? ¿Qué coordenadas tiene eso? Pues así No se ve muy bien Pero bueno, yo podría decir Voy a ponerlo en algún lugar del eje Z ¿Vale? Porque me he tenido que venir hasta aquí En algún lugar del eje Y Pero a distancia L Porque estoy justo aquí Y luego a esta altura En algún lugar del eje X ¿Vale? Ya está Ya he hecho lo más difícil ¿Por qué? Porque en el paso 2 Solo estoy cogiendo Esta dirección de aquí Que es X Y esta dirección de aquí Que es Z Luego mi diferencial de área Es de X de Z La Z la integraré De menos infinito a infinito Y la X de 0 a Y Entonces Pregunta ¿Por qué no lo hago Por integrales dobles? Es lo mismo ¿Vale? Sí, sí, ya además Hasta luego la otra lógica El problema es la misma No le veo ventaja Dime Vean que no oigo Cambiándole ahí por la J Sí, en realidad podría haber hecho Podría haber llegado un poquito más lejos Integro esto Esto me va a quedar el logaritmo De cosas que van con L Y luego un arco tangente De hecho parece que hay arco tangente De 1 Que es 5 cuartos O algo así No sé qué Y Pero no sé qué J Y ahora digo Vale Lo que va aquí con J Lo paso ahí Y lo que va ahí Lo paso J Y ya tendría lo de abajo Multiplico todo lo que va con Y Por 2 Y eso Creo que la solución Debo estar en magnético Que lo está hecho Cuando lleguéis a magnético Y lo veáis Veréis que se hace así también Venga No me da tiempo Hacer uno entero Pero apunto algunas ideas Para alguno que gusten En un punto genérico En la recta En realidad En este no cambiaría nada Como es infinito Yo elegí el origen Pero podría haber cogido cualquier punto Y Gauss me haría lo mismo Yo voy a poner Z' Pero luego tendría que hacer Para hacer las integrales Asorrorosos de las tablas Tendría que hacer un cambio de variable Y decir V es Z' Menos Z Y al hacer la integral impropia Desaparece cualquier rastro De Z' Este por ejemplo Callados por favor Vamos a aprovechar Este es igual que el anterior Si hago esta parte Es un poquito más fácil De hecho Si hago esta parte Como me va a salir así La otra parte Me va a salir asado O sea que me queda dos veces La componente En el eje Y Pero Aquí tenemos Lo de los hilos torcidos Entonces Venga por favor Mi recomendación Con los hilos torcidos Y sigue siendo mi recomendación Es mejor girar los ejes Es mejor girar los ejes Y hacer este problema Para mi es más fácil esto Que lo otro Porque aquí Todo va Esto va con X Esto va con Y Lo otro ya empezamos Con los Diferenciales Cada uno lo que quiera Si Si lo explicas bien No te da tiempo Venga Este ha mantenido Bastante Bastantes votos Venga por favor Vamos a aprovechar Si no digo vuestro nombre Digo los que estáis en casa Disculpa de Yolanda Que no Uy Bueno Vamos a hacer este Me dije ¿Cuál es la velocidad mínima Para que esta carga positiva Llegue justo al origen de coordenadas? De momento Lo que os ha pasado antes Que tiene que ver aquí La velocidad con todo lo demás Bueno Pues no pasa nada La estrategia que hemos usado en el curso Que es hacer un plan ¿Qué sé yo en la vida de velocidad? Pues sé Lo de la cinemática ¿Vale? Que derivada de V Con respecto al tiempo es A Bla 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 La cantidad de movimiento Aparece también en la velocidad Y en la energía cinética Aparece la velocidad Y bueno Energía cinética Voy a ir por ahí Porque lo otro No le veo yo el tema De hecho Habría que hacer un DCL Aquí se supone que se desprecia la gravedad Entonces vamos a tener Una fuerza electrostática Que como es una carga puntual Y DCL sería una cosa así Entonces Si lo hiciera por cinemática Yo diría Esto es igual A masa por aceleración Problema Que la aceleración Va a depender De esta distancia Va a ser Un caso 3 De esos que decíamos En cinemática Ya ni me acuerdo ¿No? Así que bueno Voy a pensar un poquito En energía Y de energía Solo es una cosa en la vida Trabajo de las fuerzas externas No conservativas Más trabajo de las fuerzas internas No conservativas Igual la variación de energía Bueno Ya decimos energía total Conservativa Fijaos que mi DCL Solo tiene una fuerza Luego no hay fuerzas externas De ningún tipo Mejor dicho no conservativas ¿Vale? Hay una fuerza conservativa Así que Tendré Variación de energía potencial Más variación de energía cinética Igual a cero Y ahora sigo pensando Esto es lo que me interesaba Porque Aquí dentro está la velocidad Que es más Lo que me dicen es Que esto parte con una velocidad conocida Pero eso de mínima Me desconcierta un poco ¿Qué significa eso? Me tengo que llegar justo Aquí con velocidad cero Si fuese más bajita Que la mínima No llegaría Si fuese más grande Me pasaría Luego la velocidad mínima Es la que hace que la velocidad En i igual a cero Me parece un potencial La velocidad en i igual a cero Sea cero Así que Esta parte Tiene dos cosas Las que me gustan La energía cinética final Que es cero Y la inicial Que es la que me piden En el fondo Me piden esta V ¿Vale? Vamos con la energía potencial ¿Qué sé yo de la energía potencial? Pues que es la Los trabajos Hacias a las conservativas Aquí solo hay una Que es el campo eléctrico Y hemos visto antes En el resumen Que la diferencia De la energía potencial Es La carga Por la diferencia de potencial La carga me la dan Como dato Así que solo me queda Calcular la diferencia De potencial Y que sé yo De la diferencia de potencial Pues sé Por un lado Que es la integral Entre dos puntos De E Por diferencial de L Así que Un posible plan sería Calcular E Para toda altura Y hacer la diferencia Y hacer la diferencia Potencial Pero yo también sé Que cuando la carga Es finita Yo puedo calcular El potencial absoluto Por superposición Y luego decir Vale Pues ahora cambio Y cojo Para un caso Y una altura Y para el otro 12A Y para el otro caso Una altura cero ¿Vale? Entonces yo voy a seguir Ese camino ¿Por qué? Porque sé que os da Urticaria hacer esa integral Pues entonces vamos a hacer El potencial por superposición Y ahora digo Vale Tengo aquí dos hilos Pero los dos son iguales Son simétricos Respecto a ese punto Mejor dicho ¿Vale? Como el potencial Es un escalar Si yo calculo El potencial de este El potencial de tal Será 2 Por el potencial Que hace por ejemplo El de la derecha Así que voy a hacer El potencial Del de la derecha Y como es finito No puedo aplicar Gauss Así que aplico Superposición ¿Y cómo calculo yo Campos por superposición? Me dibujo unos ejes Me dibujo un diferencial de Q Suficientemente genérico Por ejemplo aquí Y digo Esto va a estar en algún lugar Del eje X Y ahora digo R del punto En principio lo quiero Para cualquier punto Del eje Y Porque luego voy a calcular El potencial En 12A Y el potencial en 0 Así que en principio Lo pongo genérico Y así solo hago un cálculo No hago 2 Mi diferencial de Q Está en algún lugar Del eje X No voy a poner Errores típicos De estos que ya hemos discutido No voy a poner 9A más X ¿Vale? Esto es de perdedores Porque luego La integral Ya le diré Que va de 9A A donde sea Yo le llamo X Y ya está Yo es que me lío con eso Bueno pues ¿Qué es lo que estamos haciendo Por superposición? Imaginaos Que en vez de tener esto Yo tuviese esto Olvidaos del hilo Si alguien entrase en clase Y dijera Oye chaval Dime la coordenada Dime la coordenada De ese puntito Pues me diría X0 Pues es lo que hago siempre Con el de Q Cuando digo el R del de Q Yo vale Si yo pinto un de Q Y me olvido de mi problema ¿Dónde está? Luego cuando integre Ya diré Ah es que esto estaba Sobre un hilo Pero no le suméis esto Porque es Equivocarse luego seguro En los límites de interacción Vale Entonces R será Raíz cuadrada de X cuadrado Más Y cuadrado Paso 2 Diferencial de Q Como esto es un hilo En una dimensión Será lambda Por la dimensión En la que torceo mi hilo Paso 3 Ya he elegido Mi diferencial de X Integro de menor a mayor Desde 9A Hasta 16A Y ya junto a las piezas El potencial será K Por diferencial de Q Partido por el módulo de R Nada del cubo Esto no es un campo Y nada de vectores Porque esto es un escalado Miramos en las tablas Que tenéis impresas Que tenéis en las dos días Y ya tengo el potencial en Y Vale Pues entonces Diferencia de potencial Potencial en el punto final Menos potencial en la altura inicial Que era 9 2 Con la diferencia de potencial Calculo la diferencia de energía potencial Con la diferencia de energía potencial Calculo la diferencia de energía cinética Y con la energía cinética inicial Saco la velocidad Vale Buena pregunta Callaos y ya terminamos Si hubiese gravedad ¿Qué pasaría? Yo tendría aquí Energía potencial electrostática Y variación de energía potencial gravitatoria Mi ecuación sería MG Por la altura final Que es 0 Menos MGH inicial Que es 12A Más Más Todo lo demás No cambia 10 ¿Vale? Bueno, vale No salga tiempo No salga tiempo Hay un vídeo de una tutoría del año pasado Que habrá otros problemas Imagino No me lo he visto Vale Luego subo este Y tendréis el otro Sí Sí Sí, un comentario rápido Para que quede en acta He calculado el potencial de un hilo El que meto aquí es dos veces ese Porque es el de aquel lado Y el de otro lado Bueno, podría ponerlo aquí o así Bueno, sí No, no, no No, pero es la subos ¿Vas calculado?